Compañeros integrantes de la Comisión de Iglesia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiares. Agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria, estando reunidos en la sala de prensa en este recinto oficial del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco. Damos inicio siendo las 11 horas con 21 minutos del día 9 de diciembre del 2022, para cual le solicito al Secretario Técnico si va a tomar la lista de asistencia y verificar si existe un legal. Como requiere, se procede a tomar la lista de asistencia, Regidora Bocal, Laura Liliana Orea Frías. En su representación. Regidor Bocal, María Esther Ayala Alba. Regidor Bocal, Lucío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Bocal, Alejandro Manostra Alba. Presente. Regidor Bocal, Presidenta Guadalupe Mujerce. Presente. En cuanto al momento se encuentran tres de los regidores e integrantes de la Comisión de Edilicia, de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal y válido los acuerdos que en ella se le alicen. ¿Le solicito al Secretario Técnico? Doy cuenta de, al nombre de la regidora Liliana María Olea Frías, justificando su inasistencia. Así como de la regidora María Ester, allá a la Alba. Someto a consideración el continuar con esta sesión y de igual manera justificar la asistencia de quienes por razones de fuerza mayor no pudieron estar presentes. Le solicito al Secretario Técnico de la lectura del orden del día. Como me indica, se procede a dar lectura del orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del orden del día. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada al 14 de enero de 2022. Número 4, lectura del acuerdo número 80 de la sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2021, turnada a esta comisión para su estudio, análisis y dictamen final. Número 5, presentación del proyecto de dictamen de acuerdo número 80 antes mencionado. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento y fecha para la próxima reunión de la comisión. Número 8, cláusula. Se pone en consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Lo manifestamos de un tanto momento. Gracias. Sí, es aprobado. Le solicito continuo con el orden del día. Como me indica, se procede al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura o en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de enero de 2022. Se pone en su consideración obvio la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiestan levantando su mano. Gracias. Así va, por favor. Continúo con el orden del día. Como me indica, se procede al punto 4 del orden del día que corresponde a la lectura al acuerdo número 80 celebrado en la sesión ordinaria del 17 de diciembre del año 2021, turnada de esta comisión para su estudio, análisis y dictamen firmado. Por el momento no le existe correspondencia. El acuerdo se les hizo llegar con anticipación y quisiera preguntarle si tienen alguna sugerencia, comentario al respecto, alguna aportación. ¿Esto sí que nos han hecho algo así? Sí, sí. ¿Solo es el día de hacer el exhorto a las direcciones? ¿No tiene la tendencia en cuanto a reglamentos? No, solo es el exhorto. ¿Alguien más? Por el momento no existe correspondencia. Continúo este retario técnico. Como me indica, pasamos al punto número 5 que tiene que ver con la presentación del proyecto de dictamen del acuerdo número 80 ante el presionado. El dictamen se les hizo llegar mediante oficio el pasado 1 de febrero a cada una de sus oficinas para su revisión o en caso hacer llegar las observaciones que consideran reginentes para el dictamen final. Por lo que les pregunto si tienen alguna observación adicional para agregar. Adelante. Sí, estaba dirigiendo la exposición de motivos. Por ejemplo, en el caso que presentó la legisladora, a la ministra González García, ayer hubo una iniciativa de ordenamiento municipal para reformar el reglamento de atención y desarrollo integrado para personas con discapacidad en el ciclo de tomada. ¿En este caso sí lo hubieran hecho? Está en el año de la matrimonio. No, pero sí hay un antecedente de que se presentó la iniciativa, pero aún no dictamina el reglamento. Como más informativa, el acuerdo fue presentado por la regidora bajo acuerdo número 22 del 25 de noviembre para que se estableciera reformar el reglamento para atención y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Conalá. Bajo esa tesitura fue que se tomó como antecedente porque todavía no se ha dictaminado la reforma al reglamento y de aquí a que se reforme, pues entonces que empiece a hacerse el reglamento para que se haga la aplicación. Aquí, este, la otra pregunta. Lo que habíamos dicho en una ocasión, también se mencionó en sesión que aquí no hay rango para discapacitados para subir a la parte de arriba. ¿No sabe qué avances tiene con ese asunto? Sí, supongo que se votó dejándolo a presupuesto. O sea, que si no estaba presupuestado, cuando hubiera la posibilidad de presupuestar lo que es en el momento, pues tendríamos que quitarle algo a uno para tenerle no, entonces, creo que ahorita sí es importante la rama, pero también es importante las avenidas. Entonces, por lo menos muchas implicaciones y necesidades, pues sí está difícil. ¿Puede ser todo? No, comento porque, por ejemplo, nosotros tenemos la sala de sesiones de cargo y se nos ponen que son públicos, entonces, pues ahí estamos, que tal vez sea un mundo o un derecho a los ciudadanos, porque eso nos invita, el poder estar en una sesión. Y, por ejemplo, estaba Cantenaria, la vería, Cantenaria, en la parte de abajo, y esa la vería, la verdad, porque, pues, casi no la utiliza, más bien la tienen como una bodega, está como bodega. Entonces, no sé, en algún momento, o no, 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 Bueno, les comento que se pasará, se pasará firme el dictamen, y lo pongo a consideración. Lo manifestamos igual levantando la mano, por favor. Gracias. Perdón. Gracias. 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 Yo digo, aunque se firma el final de la mano, pero pues a veces en secretaria, tenemos que tener. Esto lo firmamos, vamos a tener, señor, la primera. Sí. La mala decisión es de que había, los resultados. Pero estas decisiones, por lo general, siempre han sido una más atrás. Pero ese ya se dicta muy bien. Muchas gracias. 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 Sí, es importante ese punto. Ahora sería bueno, este, de alguna manera, tratar de ver, y de hacer esta parte visible, para que se puedan tomar acciones, en cuanto a, a alguna rampa, o alguna alternativa, para la planta de la tarde, y la paciencia. Creo que, son de las cosas que necesitamos empezar a generar cambios. Si tenemos interés, creo que es parte de la sensibilidad, de la calidad que, de nosotros, como seres humanos, darles ese respeto y esa atención a los discapacitados. Creo que es un punto muy, muy importante. Continúo con el orden del día, sobre todo. ¿Cómo modifica? Se pasa al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto, Mario, que tratar? Adelante. Sí, la gente regidora, a nombre de la regidora, pide una disculpa, no asistirá a esta sesión, pero que en los próximos días, se pondrá en contacto con usted, para que llegue a nosotros, un respeto. Y la palabra de la sesión, estará presente. Es cuanto, regidora. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, no habiendo más temas que tratar, damos continuidad con el orden del día. Adelante. Se procede al séptimo punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora, para el próximo orden del orden del orden. Dejamos abierto el día y hora para la siguiente sesión, ya que con el tiempo se les estará convocando. Una pregunta. Adelante. ¿Condú que va a haber trabajos de comisión? Esa de trabajo. ¿Cuándo sería? El próximo viernes. ¿Será la invitación o será? Ya se sentió. Ya se sentió. Viernes. Pasamos al punto del orden del día, que tiene que ver con la transición. Se han concluido los trabajos referentes de esta reunión, pasando a la transición, haciendo las 11 horas, con 32 minutos, de día y fecha. Eso. Cuanto. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.